Durante su participación en la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que los retos nacionales y regionales que se enfrentan en Centro y Norteamérica son múltiples y complejos, por lo que exige una acción decidida para hacerles frente. Debemos actuar con sentido de urgencia, pues la tarea que tenemos por delante supone terminar con fenómenos históricos que impactan negativamente en nuestros países y que implican un riesgo para la prosperidad. En esta reunión, realizada en Miami, Florida, agregó que también se debe reconocer que los retos y oportunidades se extienden más allá de las fronteras geopolíticas. Como nunca antes, lo que pasa dentro de una de nuestras naciones tiene consecuencias en el resto. Esta realidad de interdependencia exige colaboración y compromiso conjunto. Exige que nuestras fronteras sean más que líneas divisorias para convertirse también en puntos de unión, de colaboración e intercambio y en los que la cooperación sea pilar de prosperidad y la seguridad de todos. Lo que está en juego es el bienestar de nuestras naciones. Es no solamente lo que pase hoy o mañana, sino durante las siguientes décadas. Posteriormente, en rueda de prensa, el funcionario se pronunció por fortalecer los grupos de trabajo y darle enfoque regional en el tema de prosperidad y seguridad. Además, destacó la importancia de darle seguimiento a las conclusiones y a los acuerdos alcanzados al cierre de la Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. Con México y Estados Unidos, nos hemos comprometido a acompañar el gran esfuerzo de fortalecimiento institucional que los gobiernos europeos realizan. Los acuerdos que se han tomado son fundamentales en su objetivo. En México se compromete con los datos como parte de la agenda de grupo para la construcción de un futuro de la prosperidad. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.